Saludos, mi nombre es Freddy Miranda, tengo 25 años. Yo estaba teniendo un tema con una verruga plantar, no sabía muy bien qué condición yo tenía. Empecé a buscar opciones, fui a una estética a tratármelo ya que pensaba que me lo podían tratar ahí. Me hicieron una operación y me extirparon parte de la protuberancia. Al principio todo bien, pensaba que no había ningún problema. El pie volvió a la normalidad por un tiempo hasta que alrededor de un mes y medio me volvió a salir la protuberancia. Volvió a hacerse más grande. Cuando fui a la estética me empezaron a trabajar entonces con inyecciones. Me estaban inyectando un tipo de esteroide para ver si la inflamación bajaba y veía que no bajaba. Realmente fue un proceso muy doloroso durante ese tiempo ya que tuve que sobrepasar inyecciones y realmente veía que no veía ningún efecto. Entonces decidí cambiar, buscar otra opinión. No digo que fue culpa de la estética o que realmente tal vez simplemente era un tema que se le salía más de las manos. Pero en fin, fui a buscar otra opinión. Fui a una clínica especializada de los pies y realmente no me quisieron atender increíblemente ya que creían que tal vez es un tema que tenían que resolver con mi estética. Y realmente salí bien decepcionado. No me quisieron resolver en ningún sitio. O sea, no me querían tratar ese tema. Querían que yo volviera a la estética, pero sabía que en la estética no me iban a poder ayudar. Realmente lo que hice fue que busqué la mejor opción. Busqué el mejor podiatra que pudiera encontrar. Y encontré al doctor Iván Silva. Y así terminé aquí, vio mi pie, vio que realmente no había sido tratado como debe ser. Solamente con observarlo vio que era lo que yo tenía, que era una bruja a plantar, qué fue lo que yo tomé, cómo yo tomé ese tipo de virus, qué precauciones debo de tomar para la siguiente ocasión. Y realmente después de ahí me empezó a tratar, me lo empezó a lijar con un bisturí, me trató láser. Y ahora mismo estoy pasando por un proceso de tratamiento de láser, bajar la protuberancia. Y realmente ha sido un proceso bien afable. No he sentido ningún tipo de dolor. El dolor ha cesado. He notado una disminución. He visto que el doctor sabe lo que está haciendo. No tengo que preocuparme. Siempre me ha tratado con seguridad. Siempre bien, siempre ha sido honesto conmigo. Mi miedo más grande era que iba a ser un proceso doloroso, porque venía de un proceso doloroso. Cuando vine aquí, me acuerdo que él sacó una inyección y pensaba que me iba a inyectar. Y yo estaba ya nervioso, porque casi, o sea, con mucho miedo. Porque normalmente ya estaba preocupado, no sabía qué hacer. Ya hasta había ido a otros doctores. Pensaban que tal vez podía ser algo más grave. Pero ya el doctor me trató. Estábamos en un buen tratamiento y todo ha sido muy bien hasta ahora.